Yo sé que tampoco te gusta cómo va la vida Por eso vamos a poner estilo y pasión Yo sé que aunque cueste siempre hay una salida Te invito a bailar con estilo y pasión Con estilo y pasión Estando aquí bailando contra la represión No dejemos que no gane la decepción Todavía creo en un mundo mejor Por eso lo hago con estilo y pasión Estando aquí bailando contra la represión No dejemos que no gane la decepción Todavía creo en un mundo mejor Por eso lo hago Camino contigo y esto es todo positivo Pídelo a KO por un trato yo me olvido Y fumamos, conversamos como nos reímos Diga lo que digan, todavía resistimos Como el reggae o como el danzal Toda mi energía aún no se cansa Me pongo ragamufín, rapapapapam pam Que nadie me diga que no puedo porque lo hago con estilo y pasión Cantando y bailando contra la represión No dejemos que no gane la decepción Todavía creo en un mundo mejor Por eso lo hago con estilo y pasión Cantando y bailando contra la represión No dejemos que no gane la decepción Todavía creo en un mundo mejor Por eso lo hago Sube la deuda, sube la deuda, basta la venta Cuídate de esos que hablan y solo aparentan Esta que revienta y no se dan cuenta Que nos aburrimos, que nos roben y nos mientan Haciendo canciones, jugando a ser feliz Sembrando corazones como campos de maíz Yo sigo de aprendiz, no olvido mi raíz Y siempre regreso cuando me piden un beat Con estilo y pasión Cantando o bailando contra la represión No dejemos que no gane la decepción Todavía creo en un mundo mejor Por eso lo hago con estilo y pasión Cantando o bailando contra la represión No dejemos que no gane la decepción Todavía creo en un mundo mejor Por eso lo hago con estilo y pasión Con estilo y pasión Cantando o bailando contra la represión Con estilo y pasión Yo sé que tampoco te gusta cómo va la vida Por eso vamos a poner estilo y pasión Yo sé que aunque cuente siempre hay una salida Te invito a bailar con estilo y pasión Con estilo y pasión Antes no fue bailando contra la represión No dejemos que no gane la decepción Todavía creo que es un mundo mejor Por eso lo hago con estilo y pasión Antes no fue bailando contra la represión No dejemos que no gane la decepción Todavía creo que es un mundo mejor Por eso lo hago con estilo y pasión Con estilo y pasión Con estilo y pasión Cantando y bailando contra la represión Hey, 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 hey